Pues el día de hoy, nuestros amigos de la oriunda nos invitaron a todos los seres del universo a una cata de pesca. Más, eso, eso, chimo, y más, nada. Saludos, saludo. Metan su dedo y se arde. Ay, cabrón, se arde, güey. Brotanle a su mano, fuera profundo. Este en específico, está destilado dos veces en cobre. Dale un pequeño sorbo, y ya después le das un sorbo más grandecito y ya le saboreas. Muy bien, muy rico. Ah, este trae su chapu. ¡Y se jodió! Short por volar. Tú vas contra el más cercano a la mujer. ¡Águila! ¡Hacen! No, a ver, ¿qué es? A ver, chibones, meta ya. ¡Uuu! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Saca de él, saca de él! ¡Yii! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aoki contra oso hombre. Descubrelo. Águile. Cinco de tres. ¡Eso! ¡Está bien! ¡Uuu! 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 Jorge contra Astro Boy. ¡Águile! ¡Una, dos, tres! ¡Uuu! ¡Eso! ¡Uuu! 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 ¡Au! 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 ¿Qué es eso de atras? Último volado, Aoki contra Chimo ¿Qué? Y ahora una pausa comercial Hola, ¿cómo están? No los había visto, han probado este mezcal Calle Chenú, doble destilación en cobre 48 grados de alcohol, 7 años de maduración Delicioso De venta en, ¿dónde más? La Orionda ¿Qué es eso de atraso, no? ¡Ah, mira, periódico! ¡Eso, chingada madre! ¡Estoy agotando el ciclo! Ni ching, suele 3 días, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten?